Este luchador que ya es un ídolo dentro de la lucha libre profesional, Antifax. El descendiente de la leyenda azul, Blue Demon Jr. ¡Hey mexicanitos! ¡Viva Puerto Rico! Y a la voz de Riva Puerto Rico. Señoras y señores, lucharán en este encuentro semifinal. A dos caídas de tres, sin límite de tiempo. En la esquina ruda, el poder porigua. ¡Violencia! ¡Kile! Como capitán de su bando, el trailer asesino, Gran Marcos Jr. En la esquina técnica, se encuentra la sensacional tercia, integrada por Antifax, Blue Demon Jr. Como capitán de su equipo, el hombre de goma, Mr. Niebla. A la voz de No hay meseras, empezamos esta batalla. Los rudos se lanzaron sin pedir permiso, ni nada por el estilo. Pierrotta en Puerto Rico vino ahora. Es el líder de estos hombres que son rudísimos. Y es uno de los mejores coaches que existen en el firmamento, doctor. ¡Achícale, Panteón! ¡Achícale! De los mejores coaches. ¿Cómo ven ustedes? La verdad que es de Magadán. Amables amigos, aquí estamos arrancando. A través de Televisa Deportes, esta confrontación de 24 kilotes por el bando de los estetas. ¡Sobresalen a Antifax! ¡No lo pierdan ustedes de vista! ¡Hoy por hoy el mejor topeteador del año 2001! Bueno, pues aquí estamos con Pierrotta y está observando muy de cerca a sus muchachitos. Violencia que ha tomado a Blue Demon en este arranque de la batalla. ¡Activo los rudos! Proyectan, chocan Blue Demon y el antifaz. Impresionante se ve este que es el killer. Vemos ahora a Violencia castigando al antifaz. En esta primera caída, la lucha seca. ¡Récia! El poder boricua en pleno. Parece que se recupera ya Blue Demon, contestándole al trailer asesino a Marcos. Sin embargo, ven ustedes, sacando ahora la mejor parte de Blue Demon. ¡No me vengas con que el trailer asesino yace! ¡Ya se! ¡Encontentó con su patrón Pierrot! ¡Si no se puede ni ver Magadán! Personas profesionales, doctor. Aquí está Violencia. Deslocadora, tres latidos. Y prácticamente venció a su rival, Mr. Niebla. Se siente muy sabroso. Se subió a las barbas. Pero este asesino killer lo pone quieto. ¡Rudos! ¡Rudos! ¡Ra, ra, ra! Ese asesino killer si lo pusieron quieto entre tres, Magadán. Bueno, pues, ahí están los rudos. El poder boricua llevándose la primera caída. Dando todo el poder, toda la fuerza. Este es el fantástico mundo del pancreasio del catch. ¡Vámonos a la veja de la repetición! ¡El lance! Entre segunda y tercera. Un tope suicida de Blue Demon. Sobre Marcos. Cuando veíamos aquí al antifaz, sorprendido en esta deslocadora, le ponían espaldas planas. Ahí está Violencia. Tres segundos, fuera. Liquidado el antifaz. Faltaba vista en Niebla. Venía Killer con esta deslocadora. Poniéndole espaldas planas, haciendo el puente perfectamente. Y de esta manera... ...cunda caída con la carta del asador. Aunque cuando estas bellas lo dicen, lo expresan gráficamente. Uno se olvida y pierde la noción. El suvapazo vendrá en cualquier momento. Pierrot, checando el cronómetro. Nada más para que veas qué cuidadoso es, doctor. ¿Qué tiene que checar el cronómetro si no lo entiende, Magadán? Checa todo, doctor. Todos los detalles son importantes. Eso no es cierto. No conoce cómo funciona el crono. Para llegar a la excelsitud, como este tráiler asesino, doctor. Se requiere de ese tipo de situaciones. Controlar todo. Todas las variantes. Todos los niños gratis acompañados de un adulto. Mañana domingo, doctor. No me digas, Magadán, que vas a venir con tu papá y vas a entrar gratis. Aquí en la Coliseo de Perú 77. Un niño acompañado de un adulto gratis. Señoras y señores, aquí... ¡Nos vemos! Aquí está Blue Demon en este duelo frente al tráiler asesino. Imprimiéndole mayor velocidad. Blue Demon, patadas voladoras, sacando del cuadrilátero. Ha bajado por Marcus. Ahí está. La cómoda cachetada Blue Demon sobre este hombre. El que aparece ahora en el relevo es violencia. Frente al hombre de Monterrey, el antifaz. Ahí lo está llevando a una esquina. Conectando sus mejores golpes. Ahora alcanza a esquivar. Y conecta el antifaz. Pagando con la misma moneda. Sale proyectado al lado contrario. Prefiere bajarse del cuadrilátero. Va por él el antifaz. Lo persigue. Y finalmente lo sorprende violencia. Bueno, pues incontenibles en verdad estos rudos apoyándose perfectamente en esta batalla. Y ahí está dando las indicaciones Norberto Salgado. Pierrot. Galavision al servicio de la comunidad. Vean estas tijeras formidables por parte del antifaz. Aunque violencia regresa con ese golpazo que deja marca en piel y células. Salida de bandera. Viene el antifaz a la una. A las dos. Y hace... Realiza esa seña del guerrero inmortal. Mister Niebla en acción. Qué bonito uniforme este blanco. Enfrente Killer. Lo contrario... Lo hace bailar. Ve nada más esto, doctor. Es un enorme esteta. Este es talento. Esta es clase. Estos son recursos amplísimos. Por lo que verán a más... Enorme plancha de la tercera. Y mejor bueno de este que es... El rey del aire. ¡Pum! Un atornillo excelso. Vaya manera de lanzarse. Girar todo el cuerpo. No debo. Controla el trailer asesino. La victoria es inminente para los técnicos. Este es el rostro de Pierrot. Que se cansó de gritar. Es la impotencia de un entrenador grande. Entre los grandes, Miguel. Bueno, pues ahí está Pierrot con sus seguidores. Los pequeñines. Disfrutando de este mundo maravilloso de la lucha libre. Aquí está Mister Niebla. Observaba a Killer vería por encima de la tercera. En esta plancha. Hacia afuera del cuadrilátero. Y que me dicen del antifaz. Haciendo el giro en este tornillo. Para caer en plancha sobre violencia. Buscando con toda la victoria. Y Blue Demon en este paquete. Llevándose al toque de espaldas. Al trailer asesino. A Gran Marcos Junior. Brillantes en verdad los técnicos. En lo que ha sido la segunda caída. De esta manera la lucha se empareja. Una caída por bando. Nos vamos a ir. Nos falta lo que será la tercera caída. La ronda definitiva. Poniéndose de acuerdo. Hay conferencia en la esquina. Ruda. Da las últimas indicaciones Pierrot. Y aquí estamos en esta tercera ronda. Doctor Alfonso Morales. Efectivamente Miguel Hinares y Rodríguez. A través de Galavisión. Televisa Deportes. Arrancamos. A todo lo que da esta que es la tercera. En decadencia los boricuas. Tuvieron que traer del paso Texas a este killer. Que ya estaba en su rancho. Ya estaba en su casa. Y Pierrot le dijo. Habla Pierrot. Ven rápido porque estamos en un S.O.S. ¿Qué es eso, Mangadán? Estaba en Franco Retiro. Vean cómo Killer sucumbe ante un Mr. Niebla que ya se la sabe de todas, todas. En el 99 fue su gran año de este Niebla. Fue la época en que le quitó la máscara a Shocker. Dos segundos solamente. El güero Rangel venía ya con la tercera, doctor. Fue como quitarle un caramelo a un baby. Un golpe de suerte, doctor. Bueno, pues aquí está con esta variante de tabla marina. Killer. Pero llegó el antifaz. Fuera del cuadrilátero, Killer. El antifaz frente a violencia en el centro del cuadrilátero. Es el momento, cumbre de la batalla. Golpes de tajo. Acomodados por violencia. Pero vean ustedes de qué manera sorprende el antifaz. Llevándose al toque de espaldas a violencia. Dos segundos únicamente. Hacia el lado contrario el antifaz. Va por él violencia, pero de manera astuta. Sin embargo, aquí un suple para llevarse al antifaz. Buscando también los rudos la victoria. Atendiendo las indicaciones de Pierrot desde la esquira. Violencia. Se lleva el antifaz al toque de espaldas. Apareció Blue Demon. Este es Norberto Salgado. Pierrot. Preocupado. Observando la escena. Nuevamente el antifaz. La patada sobre el rostro de violencia. Y lo saca del cuadrilátero, doctor. Efectivamente. Y vámonos con este que es Demon frente al trail. El asesino. Aquí tiene la vez. Este que es el enorme Demon Jr. Y vean la forma como enfrenta. A este caso el trailer asesino llegó. A enfrentar a la leyenda. El querido profe Demon en esta que es. La tercera, tercera otra vez de... El trailer asesino dejó fuera a Blue Demon. Ahora Mr. Niebla tratando de entrar en acción. De calentar todavía más los ánimos. Los técnicos se encuentran en el epicentro justamente donde hace erupción. Este volcán de la Coliseo de Perú 77. Tráiler asesino se equivoca una o dos veces. Falta, doctor. Falta. Falta sobre Mr. Niebla. No, fue la Mr. Niebla, doctor. Pequeño diablillo. Pequeño diablillo. Un malentendido ahí. Es un asfalto, totototota. Mr. Niebla.